¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre unos rumores de que Fígaro puede estar por llegar a Animal Crossing New Horizon. Acaban de llegar estos rumores y son muy muy interesantes, así que vamos a pasar con la información ¿no gente? ¡Vamos allá! Bueno mapachitos, pues vamos a empezar, pero antes quiero deciros que estos son solo rumores, ¿vale chicos? Son solo rumores, hasta que Nintendo no confirme algo, no saque un trailer de la actualización o algo, no se va a saber 100% seguro. Así que bueno, vamos a pasar un poco a explicar quién es Fígaro. Fígaro es un personaje ¿vale? que tenía su propia cafetería en la anterior entrega, creo que era el New Leaf si mal no recuerdo. Pero en otra entrega, por cierto la cafetería se llama El Alpiste ¿vale? me hace mucha gracia. Pero en otra entrega, su cafetería se ubicaba en la zona del museo, es decir, tú entraba al museo y no tenemos actualmente la zona de peces, la zona de bichos y la zona de arte y la zona de fósiles ¿no? Pues antiguamente también había otra zona que era la cafetería. Tú bajabas abajo ¿vale chicos? Y nos íbamos a la cafetería que de hecho era ahí donde tocaba Totaqueque ¿vale? Antigua, a ver, en antiguas entregas. Entonces, conociendo que en esta entrega en Animal Crossing New Horizons no ponen edificios ¿vale? Porque por ejemplo la cama no tiene edificio como antes que era la casa del sueño, no lo tiene. Pues, por ejemplo, yo creo que Fígaro va a volver pero va a tener también su local por así decir ¿vale? El Alpiste va a estar dentro del museo para que no ocupe un edificio fuera. Ya sabéis que este Animal Crossing está hecho para que nosotros podamos decorarlo como nosotros queramos. Pero si nos van poniendo, por ejemplo, edificios van quitándonos hueco a nosotros en nuestra isla. Entonces, por eso creo que es la razón principal por la que Nintendo decide que los nuevos personajes que vayan viniendo de entrega anteriores no tengan edificios propios ¿vale chicos? Entonces, esta función que sería Fígaro con su cafetería El Alpiste podría encajar perfectamente con la temporada otoñal. Ya que el tiempo va a empezar a empeorar, va a empezar a llover mucho más y un cafecito bien caliente y cargadito es lo que más nos gustaría en esa época. Entonces, puede ser una de las siguientes actualizaciones de Animal Crossing y puede llegar Fígaro. Además, también, por ejemplo, gente, Fígaro podría llegar en la primera actualización otoñal que podría ser en septiembre. Seguida por la segunda actualización otoñal que vendría con Soponcio en octubre ¿vale gente? Esto es lo que yo dije y comenté hace mucho tiempo y es que nos pueden hacer la misma que nos hicieron con la actualización de verano. Que tuvimos parte 1 y parte 2 ¿no? Que la primera fue en julio y la segunda fue en agosto. Pues ahora podría venir lo mismo con la actualización otoñal. Que la primera podría venir en septiembre y la segunda podría llegar en octubre. ¿Vale chicos? Pero como siempre estos son solo rumores. Son solo rumores. No conocemos absolutamente nada. De lo que pueda pasar simplemente son... Son... Como he dicho bien, son rumores. Y los dataminers apuntan a que esto pueda llegar en las siguientes actualizaciones. Así que esperemos que esto se haga realidad y pues nada. Simplemente es cuestión de esperar gente que vayan metiendo cada vez más personajes de entregas anteriores. Que nos encanta, que Nintendo se dé cuenta de que nos encanta. Y que sigamos con el ritmo de una actualización al mes. La verdad, eso espero. Porque si tenemos que esperarnos hasta octubre para la siguiente actualización... Pero no creo. Yo creo que tendrá parte 1 y parte 2. La primera en septiembre. Y de hecho, creo que para finales de este mes, de agosto... Nintendo debería ya estar preparando algún trailer de la actualización. Como siempre lo... Como hasta ahora lo he estado haciendo. Así que nada gente. Estas han sido las novedades sobre Figaro. Los rumores que han hallado los dataminers. Así que espero que os haya gustado mucho. Esperemos que estas cosas se conviertan en realidad. Y como yo siempre digo, suscribiros al canal si no lo estáis. Dadme manita arriba. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.